Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos directamente a ver el Elite de Kassel, que justamente salió ayer por la noche, pero como ya tenía todos los vídeos programados y eso, pues no pude hacer mucho. Gente, vamos a ver el por fin último Elite que nos quedaba de esta primera fila del año 1, de los personajes Vanilla como tal, como veis. El último en este caso fue Montagne, Montaña, y por fin, ya no nos podremos quejar porque todos los de la primera fila lo tienen también, ¿vale? Todos los Vanilla lo tienen. Vale, vamos a ver el nuevo, mira que facerito, pero bueno, vamos a ver el Elite como tal, que debería estar justamente aquí, cuesta 1.800, por cierto, un pequeño me lo consejo, ¿vale? Si esperáis unas cuantas semanas a que salga la nueva temporada, vais a tener un 10% de descuento, ¿vale? Si tenéis el Battle Pass, ¿vale? Son novedades y cositas que han traído, así que lo he dicho. Si esperáis unas cuantas semanas a que esté como tal la nueva temporada, aquella gente que tenga el Battle Pass tendrá un 10% de descuento en toda la tienda, ¿vale? Así que tendréis, en vez de costar 1.800, pues costará 1.620 o bueno, lo que sea, ¿vale? Va mal, gente. Vamos a comprarlo, Justicia a Quemarropa. Está bastante guapo, la verdad. Vamos a comprarlo, comprarlo a 1.800. Yo voy a comprarlo, bueno, ya sabéis que por contenido, ¿vale? Vamos a darle a usar. Vamos a ver si se ha equipado todo como tal. Es este, sí, Justicia a Quemarropa, a ver cómo está el tío. ¡Hola, tío! ¡Mira qué salado! Vale, me parece chulo, me parece guapo, pero si escucho un poquito de eco es normal, ¿vale? Porque tengo la puerta cerrada, porque tengo invitados en casa. Está chulo, ¿eh? Por cierto, si no lo visteis en el tráiler que subí hace relativamente poco, bueno, hace un par de días. Uf, no quiero ver toda la animación, aunque ya sepa, voy a saber cuál es. Uf, qué guapo está, ¿eh? Por cierto, algunos dicen que es Blaze, el cazavampiros. Yo digo que efectivamente es Blaze, la verdad. Vale, vamos a ver el arma que tiene. La cual, no sé si va a encontrarla. Terciopelado. Es lo malo, gente. Tengo que decirle a Ubi a ver si... a ver si... este, Justicia a Quemarropa. Vale. A ver si hace un listado por, en este caso, en la tienda. Una tienda, no. Como veis, justamente aquí, para que no me pase esto, ¿vale? De que me compre algo y que se desaparezca. Vale, a ver si encuentro aquí alguno que sea. ¿O no vamos a tener? Creo que no, ¿no? Creo que no vamos a tener ninguna, pero... No. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner directamente este. El amuleto sí que se lo voy a poner. ¿Ves, por ejemplo? Aquí ahora tengo muchos y si no sale de los primeros, pues suerte crack para encontrar todo esto. Vamos a probar a Cárcel en partida, así que no preocuparos, gente. Y, por cierto, ¿qué tal le estáis llevando el tema de que...? Bueno, a mí mucha gente no lo sabrá, pero estoy metiendo mucho short. Bastante short en el canal. Bueno, tanto en el canal como... como tistos, ¿vale? TikTok también allí en la plataforma. Eh, cosa mía me lo he pasado. Vale, no, aquí está Valkyria. Bueno, colección 6. ¿Puede ser que me lo haya pasado? Pues posiblemente sí, la verdad. Ahí tenía otro chibi de al lado. Bueno, vais a ver, de normal, esto lo suelo cortar, pero vais a ver lo que trato de normal encontrar esto, ¿vale? Yo creo que me lo he pasado ya. Eh... vale. ¿Dónde carajos está...? Aquí está, joder, es que no se parece absolutamente nada, ¿no? Un poquito. Vale, aquí tenemos al muchachote, pero bueno, vale, vamos a darle a usar como tal. También tenemos la skin para la escopeta en principio, que esto también vamos a ponerle justicia a quemarropa. Está guay la skin, la gente tiene como un oso, un perro, un pitbull, qué guapo, gente. Tiene como un pitbull en América de Stanford justamente aquí. Vale, ya por último vamos a ponerle esto, que esto va a tardar poco, ya sé dónde está. Eh... o no, aquí, perfecto. Vale, así que sí, gente, vamos directamente a jugar. ¿Y en qué mapa vamos a jugar, os preguntaréis? Pues evidentemente en el mapa de Oregon, ¿vale? Tenía pensado que fuera... que fuera como tal en casa, pero digo, uff, ya he jugado creo que últimamente en casa, así que, pues, viene un Oregoncio. Pero todo, eso es like arriba, ¿vale, gente? Eso es like arriba, hombre, claro que sí, que si no, viene el policía de likes, que viene en cuanto menos te lo esperes. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes. Venga ese like que yo lo vea un enfado. ¡Esa es! ¡Muy bien! Venga, adelante, a proseguir con el vídeo. Vale, vamos a ver, eh, castle, 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 me gustaría que se cambiara también la cantidad de aquí, pero pues como no lo hace... ¡Uy, mira los paneles, qué guapo! ¡Hostias, el panel, qué guapo, tío, mira! ¡Uh, con la cabeza del pitbull, qué grande! Bonito, ¿eh? Vale, ahí está, casturita hecha. A ver, vamos a poner esto aquí. ¡Uh, mamá! ¡Hola! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Cómo mola esto, tú! ¡Qué chulo, tío! ¡Uh, además, así en negro, con los pitbull en rojo y negro! ¡Qué guapo, no! ¡Vaya qué nivel, Maribel! Bueno, esto por aquí para cuando venga. ¡Qué chulo, eh, tío! Me gusta mucho, ¿eh? De normal, joder, iba a cambiar hasta el estilo de miniaturas, porque de normal, como ya sabéis, en los, en los, el puesto y el... ¡Ah, vale! Tengo esto puesto en modo cinemático. Personalizado. Normal. ¡Ah, vale, vale! Digo, ha hecho, no me salían cositas. Vale, ahora sí. ¡Qué guay, eh, gente! ¡Qué chulo, tío! Bueno, de lo más, como ya sabéis, tengo puesto el estilo de miniatura, que es, pues, pues, todo más o menos del mismo estilo, ¿vale? Que es así el de fondo, luego el elite como tal a la izquierda, pero he dicho, joder, que es bastante llamativo. ¡Nah! Casi he chetado, gente. Bueno, todo es para mañana temprano, de hecho lo veréis por aquí en el chat. Ah, pues no lo veis. A ver, hola. Bueno, a las once y media se lo está haciendo. Me lo maté hace un ratillo, porque como tengo aquí a mi pareja en casa y tal, pues, he dicho, antes de que hagamos cositas, nos vamos. Con cositas me refiero a que nos vamos, ¿eh? No que hagamos cosas de parejas que se quieren. Y... ¡Atrapado! ¡Eh, eh, no me rompes de casa, perros! ¡Eh, mira este perro, tú! ¡Qué perro, eh! ¡Eh, me han roto ya! ¿Por qué rápido han roto, no? Eh, ¿cómo literalmente han roto tan rápido? Si no, no, no he escuchado a pegar un tiro. O sea, un golpe. ¡Ah, impresionante este videojuego, eh! Impresionante este videojuego. ¡Qué guapo, tío! Te lo digo, está muy guapo. Me gusta mucho, eh. Gente, ¿cuál creéis que va a ser el siguiente? Bueno, en verdad ya se ha filtrado. Estoy haciendo aquí un poco el paripé, pero ya se ha filtrado. Se supone que iban a ser, bueno, el de Warden, que ya está filtrado como tal desde hace, pues, mes y medio, dos meses. Luego se ha filtrado que en la temporada 4 más a tener los de finca y... y cero, ¿vale? Se van a ser los siguientes. Así que, pues, eso, ¿vale? Vale, aquí podrían disparar. Bueno, como pueden, podrían disparar, pero bueno. Que era peor donde han roto las puertas, eh. No lo he escuchado pegar unos parazos como tal. ¿Qué te parece? Me gusta, eh. A nivel personal me gusta bastante. ¿Qué pone aquí? U-H-M-W-P-E. No sé muy bien qué significa, pero, pues, buenas tardes. Ah, tengo otra de esto más. Pues lo pongo aquí. Como un crook. Hola, buenas tardes. Y lo he dicho con respecto al tema de los shorts, gente... Están aquí. Tenía puesto esto aquí. A ver, sí. Con respecto al tema de los shorts, solamente ve short la gente que como tal los consume, ¿vale? Es decir, la gente que de normal ve los vídeos en el móvil, el short tal y cual, a esa gente sí que les aparece la notificación. A los demás no vale. Pero la gente que lo veis de PC... ¡Qué rápido han roto, tío! Te lo juro que rápido rompen, eh. Están chitaos. He pensado que... ¿Han puesto carga? Carga han puesto. ¿Ha muerto? Ah, se ha muerto. Ah, pero no. Ah, bueno, claro. Yo creo que no me ha saltado la vaina esta, ¿no? No, no, no. A ver cómo es la cinemática, gente. Y eso, con respecto a lo que al final me lío. Que quiero meter muchos shorts, porque creo que es una... Joder, ya que metieron esas herramientas, creo que YouTube te va a favorecer si, pues, subes, ¿sabes? Porque estuve revisando así los shorts que había subido en su momento y en su momento no pillaron nada de interacciones como tal. En plan, a la gente, pues eso, le da un poquito igual. Pero luego con el tiempo sí que las pillaron. En plan, tipo, un vídeo que me ha parecido bastante guay, que yo creo que por eso me desanimé. Me ha parecido muy chulo, muy tal. En su momento era una castaña, porque nadie interactuó con él. Es como que no vi mucha interacción, ¿vale? Y luego lo vi hace poco y, joder, no vi en típico mil visitas, muy muchos comentarios en plan guay, ¿sabes? Dije, joder. No tengo que rendirme con esto, ¿sabes? Así que le daré muchísima caña al tema de los shorts. Y por eso estoy haciendo lo que, bueno, lo que ya comenté, ¿vale? Que voy a subir un vídeo explicando algo y luego un vídeo más corto en shorts para justamente que veáis eso. Ahí te más, ¿eh? ¡Para cool! Madre, me cometece que bueno. Joder, ahí se viene. La suerte no me disparaba, tú. Toma. Toma. Y me quedan tres más. Facilito. Ah, en verdad, pues yo no toco todas las armas de proximidad. Vaya puto coñazo que me pongo a hacer todo de las armas, ¿eh? ¡Flooring! Vamos a mejor lado. No pasa nada. ¿Hay alguna más? No. Estupendo. Vale, las armas tengo a porrón, ¿no? Me han roto estas. No, me han roto esta, esta tal. Esta sí que la pongo. Incluso podría coger muchas más. Nice, nice. Ah, y noticia. Pensaba que YouTube funcionaba de una manera. A ver, no es realmente así, pero yo pensaba que podía subir como... Bueno, en verdad es lo que tenía pensado, pero me ha cambiado un poco los planes. Como ya sabéis, yo subo hasta tres vídeos al día, ¿vale? ¿El por qué? Porque en YouTube solo te notifica tres, ¿vale? Y entonces como solo te notifica tres como tal, yo pensaba que era tres vídeos en tu canal. Te notificaba como mucho tres vídeos en tu canal, pero no. Te notifica tres vídeos a ti como espectador, ¿vale? Si tú sigues al canal de Pepito, Manolete y Caramelo, lo he dicho, ¿vale? Los que primero se sacan, pues eso. Tres, dos, uno. ¿Dónde estáis? Si yo vine por aquí, de la derecha. Ah, es el de la ventana. ¡Mira, mira, gente! ¿No hay golpes? Ah, sí, sí que hay golpes. Si te das cuenta, sí que hay golpes, pero no se escuchan, tío. Cuidadito. Me mataron a todo, todavía. ¡Ricargando! ¡Hostias! ¡Ah, la pala! ¿Se ha escondido? Vale. Que yo quiero ver cómo está la animación, gente. Casi me la lían, tú. Por ese cabronazo. Vale. A ver cómo es la animación, gente. No... A ver, la he visto por el tráiler, pero no sé cómo está aquí, pues está. Y también la vi filtrada en su momento. Vamos a ver, mijo, vamos a ver. A ver cómo aparece. Y os daré mi más sincera opinión, ¿eh? Uy, madre mía. Vaya vergas. Ah, pues está guapo, ¿eh? Está muy guapo, me ha gustado, gente, me ha gustado. Me gusta, mi tietes. ¿Es de mis favoritos? Pues... Pues no sé decirlo, la verdad. Ay, mira, también me he metido otra partida. Vi perdas sin querer. En el tráiler como tal aparece el que parece Blade. Además aparece en el mapa de Club, que es el mapa donde Bandit hace de secreta, tal y cual. En esa banda de moteros, no creo que la ficante, tal y cual. Y él aparece aquí. Bueno, es justo este castle. Mira qué chulo cómo queda, tú. Y queda muy bonito, ¿eh, gente? Queda muy chulo. A ver. Y eso, él hace que de policía, ¿vale? De policía también encubierto, pero de policía en plan tipo Shaft, creo que se llamaba. La película esa de Samuel L. Jackson, si no recuerdo mal. Pero bueno, gente, ¿qué os parece? Lo he dicho, un placer en el siguiente vídeo. Como ese mejor. Dejadme en los comentarios vuestra opinión. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.